muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del inei de revolution y os voy a enseñar un trucazo de acuerdo a ahorrar lo que son todos los bosses que hay en la sala bien el truco consiste en que uno va lo que es al boss de acuerdo le mete un veneno ese chaval muere de acuerdo y el boss va a venir hacia nosotros vale habéis visto ha ido la ha pegado de acuerdo y ahora va a venir el boss para acá y así nos ahorramos el resto de bichos de acuerdo habéis visto verdad pues ya está no tiene más no tiene más historia hay que saber hacerlo está claro pero sale y ahora se abrirá la puerta nos cargamos a estos bichos y listo no nos hemos cargado ninguno de los otros bichos vale como bien si os gusta el trucazo de acuerdo darle un buen like que creo que me lo merezco